Es siempre un honor venir al Congreso del Estado y sobre todo a un evento como este. Saludo con afecto al diputado Fernando Zelaya, presidente de la Mesa Directiva del tercer mes del primer período ordinario de sesiones de la décima quinta legislatura del Congreso del Estado. Saludo al diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la décimo quinta legislatura y a todas y a todos los diputados de esta legislatura del Congreso. Saludo al magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados del Poder Judicial. Saludo también a los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo. Me da mucho gusto también tener la compañía del vicealmirante Dubíges José Martínez Sandoval, comandante de la décimo primera zona naval del general de brigada Gerardo Wolburg Redondo, en representación de la treinta y cuatroava zona militar del señor comisario Juan Manuel Ayala Guarro, coordinador estatal de la Policía Federal. Saludo a don Jesús Martínez Ross, exgobernador de nuestro estado. A don Mario Bernardo Ramírez Canul, diputado constituyente. Saludo a los señores y señora presidentes municipales de Otompe Blanco y Solidaridad. Bienvenidos a todos mis amigos dignatarios mayas que nos representan con nuestra cultura. A los señores secretarios del Gabinete del Estado, representantes de asociaciones civiles, rectores de las universidades, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Saludo fraternalmente a don Daniel Melgar Reguera, hijo de don Rafael Melgar, y a su familia, su esposa, sus hijos, quienes hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es para mí un honor, en nombre del gobierno de Quintana Roo, estar aquí en esta sesión solemne del Congreso del Estado, junto a todos los integrantes de esta legislatura, y conferir de manera póstuma a don Rafael Melgar la medalla de honor Andrés Quintana Roo 2017, por sus virtudes cívicas y sociales, así como por su trayectoria como servidor público en pro del desarrollo del entonces territorio, hoy Estado. Don Rafael Melgar, como ya escuchamos, fue un hombre de su tiempo en la construcción del México post-revolucionario. Abrazó las armas, la política y la diplomacia con la firme convicción de servir a su país y de trabajar en el camino hacia su institucionalización e identidad republicana. Don Rafael Melgar fue un pionero de la obra pública de nuestro Estado, a grado tal que aún siguen siendo las obras que definen nuestra esencia, emblemáticas de nuestro desarrollo social y cultural presente. Su legado vigente en las principales ciudades del Estado, y como lo acabamos de escuchar, en la voz de su hijo, como el Malecón de Cozumel, el Hospital Morelos, el Hotel Los Cocos, la Primaria Belisario Domínguez, y una parte muy importante del Palacio de Gobierno en Chetumal, fueron algunas de las muchas obras que impulsó en su gobierno. Fue un gran promotor de la modernidad en una zona geográfica del país, que estaba exclusivamente dedicada a la actividad primaria agrícola chiclera, muy lejos de lo que pasaba en la zona central de México, que en ese momento estaba en industrialización. Cuando un gobernante tiene la convicción plena de adentrarse en las entrañas de lo que la gente siente, es quizás cuando cumple con su labor más importante, la de palpar los asuntos que le son propios a una sociedad, ávida de respuestas y oportunidades para mejorar su entorno. Por ello, don Rafael Melgar será siempre recordado en nuestra querida capital estatal y en nuestro Estado, pues entendió el reclamo de la identidad local que en ese momento se requería, y grabó el nombre de Chetumal en nuestra historia, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de los quintanarruenses de buena madera. Hay que conocer bien lo que se va a gobernar para gobernarlo bien, nos dijo don Daniel hace un momento, que así decía don Rafael Melgar. Por eso, pocos gobernadores del territorio y del Estado podrían reunir tantas cualidades para encauzar los destinos de nuestro paraíso, como lo hizo Rafael Melgar. Es por lo anterior que el mejor reconocimiento que le puede hacer nuestro Estado a don Rafael es conferirle la medalla de honor a Andrés Quintana Roo, que fue otro visionario de nuestra política y cuyo legado nos da la identidad que tenemos. Dos figuras, dos tiempos históricos diferentes, pero con una misma vocación de servicio al país y al Estado. Sé que hoy en día cuesta encontrar figuras como las que hoy homenajeamos. Las avaricias personales de los últimos años quisieron enterrar de raíz el culto a nuestros ancestros y a su ejemplo cívico y republicano. La falta de convicción ética de la responsabilidad pública nos convoca a redoblar esfuerzos y abrir los ojos de la participación ciudadana para abanderar las mejores causas que nos brinden la certeza de retomar el rumbo y fijar una visión de Estado incluyente, justo, democrático, que vive en paz y armonía social y, sobre todo, que permita construir puentes de entendimiento para resolver los problemas que más nos aquejan. Poco a poco, entre todos, tenemos que comprender el rol que nos corresponde en la reconstrucción de ese pasado que nos ha dado el orgullo de las más puras tradiciones de nuestros ancestros y que distingue a Quintana Roo como poseedor de una de las culturas más importantes de la humanidad. Poco a poco necesitamos volver a creer en las fortalezas de nuestras instituciones y en la vocación de servicio hacia el bien común y el bienestar colectivo. Hoy, Quintana Roo rescata la figura de un patriota, de un estadista, de alguien que le dio sentido a su acción de gobierno, que fue un ejemplo de construcción y no de destrucción. Es por eso que es un privilegio entregar de manera póstuma a don Daniel Melgar Reguera, su hijo, la medalla de honor a Andrés Quintana Roo, que le da ese reconocimiento a la labor que don Rafael Melgar legó para Quintana Roo. Y me da mucho gusto, además, que haya sido de una forma totalmente democrática y con la participación de todos los ciudadanos. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.